En la tarde de ayer, a las 15 horas, nos reunimos junto con el Secretario de Gobierno, un referente de la empresa, el señor Francisco Escosta, y sí, juntas vecinales de los barrios San Benito, creo que Bicentenario, y bueno, y hay muchos barrios más de los alrededores, ¿no? La preocupación de ellos tiene que ver, obviamente, por el transporte público para el alcance, bueno, también tiene que ver con una suba del boleto. Sí, aclarar primero que nada, ¿no? Que no hay suba de boleto. O sea, no sé, en muchos medios se vio que se habló de una suba de boleto, pero no, no es real esto, se va a mantener el mismo valor. Y sí, la charla de ayer de los vecinos, viste, de los barrios más alejados, fue la preocupación de ellos, es que el colectivo llegue a los barrios más alejados. Hubo una propuesta, más o menos, que para el mes de enero, más o menos, se va a tratar de regularizar esto. O sea, ya sea con esta empresa, o sea, estamos hablando que la empresa hoy, el 6 de noviembre, termina el convenio que tiene, ¿no? La prórroga esta, ¿no? Hay tratativas de nuevas empresas. En este sentido, siempre hablamos de una sola empresa en Río Gallegos, la posibilidad de abrir el abanico. ¿Se había tratado también el Consejo Deliberante de poder tener dos empresas, ofrecer más competitividad en este sentido? Sí, ojalá hubiera. Ojalá lo hubiera, sabía hace cuánto que estamos nosotros con eso, pero bueno, lamentablemente no podemos traer a una empresa todavía a trabajar acá. No sé, si fuera así, estaría, pero genial, te digo. Más para los vecinos, viste, que tiene mucha demanda. Hoy yo sé que tenemos un faltante de vehículos, ¿no? Hoy estamos contando con una flota de 12 o 13 colectivos. Estamos tratando de que la empresa trate de arreglar más vehículos, porque hay más vehículos. O sea, nosotros en el parque automotor tenemos una cantidad de 17. De los 17, obviamente, no están trabajando. Se realizan los controles, como de acuerdo a la gente que tenemos. O sea, es que hoy estamos de paro y estamos a media pila, como se dice, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede y con los colectivos que se puede. Yo sé que no es lo mejor. O sea, soy consciente que no es lo mejor. Sé que no se está trabajando con una frecuencia como debería ser. Obviamente, esto se debe a que tenemos muy pocas unidades, que no podemos llegar con la frecuencia.